Fin de semana redondo para los intereses del Jerez Deportivo Fútbol Club. Los hombres de Juan Antonio vencían 3-0 al Pinzón en uno de los partidos en los que posiblemente menos se sufrió en Chapín. Pero es que además pincharon todos los rivales de la zona alta de la clasificación. Todo esto hizo que el Jerez terminara la jornada en tercera posición o lo que es lo mismo. A día de hoy estamos en puestos de ascenso y a solo dos puntos del segundo clasificado. Muy buenas noches, bienvenidos a Pasión Jerezista. ¿Qué tal, Domingo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que por fin vivimos una victoria tranquila en el municipal de Chapín del conjunto de Juan Antonio Sánchez Franzón. Ese 3-0 que daba un poco de calma a los ánimos jerezistas. Así es, segunda victoria consecutiva y como no puede ser de otra manera ya se piensa en la tercera para mantener esa posición en la tabla. Vamos a hablar esta noche de dos temas fundamentalmente. Por supuesto vamos a tratar todo lo que sucedió ayer en Chapín, pero también vamos a tratar otro de los asuntos que más preocupa ahora mismo a los socios, a los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club, como es el proceso electoral. Así que nos metemos ya en faena y vamos a empezar repasando todos los temas que vamos a tratar esta noche. Y empezaremos por ese 3-0 ante el pinzón. Goles de Viri, Tamayo y Fernando en propia puerta. Chapín no disfrutó de un partido con demasiado ritmo, pero la afición jerezista agradeció una victoria sin sufrimiento. Los tres puntos colocan al Jerez en la tercera posición. Los azulinos están a solo dos puntos del segundo clasificado, pero también son varios los conjuntos que nos muerden los talones. Hasta el séptimo puesto solo hay una distancia de un par de puntos. Juan Antonio terminó el partido contento por la victoria y la clasificación del equipo, pero no tanto con el estado del terreno de juego. El entrenador jerezista se quejó por jugar en un campo largo y seco. Y hoy un tema con un importante protagonismo en pasión jerezista, el proceso electoral. Estará con nosotros Antonio Millán y nos ofrecerá todos los detalles de las próximas elecciones. Como siempre repasamos los resultados de cantera. Cinco triunfos entre los que destacan la victoria del Estella o el Infantil. Hoy contaremos con representantes de la Levín que ganó 5-0. También repasaremos el tropezón del Jerez Toyota Animauto que ya tiene nuevo entrenador, Juan Carlos Galvez. Muchos asuntos que trataré esta noche, así que sin perder más tiempo vamos con los invitados que tenemos hoy, el domingo. Hoy tenemos a dos presidentes, al presidente de la fundación del Jerez Deportivo Fútbol Club, Antonio Millán, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y al presidente del club, Pepe Ravelo, muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, casi que tenemos que hacer una reverencia aquí. Tenemos a dos de las personalidades más altas del Jerez Deportivo Fútbol Club, al presidente del equipo y al presidente de la fundación, nada más y nada menos. Bueno, a nosotros nos toca representarlos, ¿no? Y ya está. Pero aquí todos somos iguales. Bueno, nos metemos de lleno, si te parece, domingo, en lo que pasó ayer en Chapín. Vamos a ver esa victoria por 3-0 del Jerez Deportivo Fútbol Club. La verdad es que fue un partido tranquilo el que vivieron los jerecistas ayer en el municipal de Chapín. No pasaron apuros ninguno los hombres de Juan Antonio. Vamos a ver la primera jugada del primer gol, que comienza desde ahí, sacando Edu Villegas en corto. Y Borja Perea, que formaba pareja de centrales con Joaquín, pega el pelotazo del largo para que Tamayo corra a la espalda de la defensa. Y se la ceda a Viri, que hacía el primero de la tarde en el minuto 8 de juego. Se adelantaban los jerecistas, que con este marcador y con los resultados que se habían dado en la jornada matutina, se colocaban muy cerquita de la tercera plaza, puesto que a la postre conseguirían obtener. Pepe, supongo que ya había ganas de vivir un partido un poquito tranquilo, ¿no?, en Chapín. La verdad es que sí, ya nos estaba costando bastante. El partido de ayer fue un poquito más tranquilo y en el primer gol fue el mundo al revés, ¿no? Es Tamayo el que hace de extremo y el Viri el que hace delantero centro. Lo hacen muy bien los dos. Tanto Tamayo, en esa anticipación que tuvo, se metió para Viri de fondo y buscó, levantó la cabeza y dio a Viri que venía de frente. Se la puso y, ya digo, fue el... La jugada tenía que haber hecho Viri y el remate de Tamayo, pero bueno, fue un gol en elito y ya nos dio un poquito de tranquilidad. Pero en esta categoría no se puede estar uno contento hasta el final. El viso que intentó empatar el partido, no se puede fiar uno en esta categoría de nadie. Y Copero, que con ese disparo al palo, asustaba de nuevo al conjunto... Perdón, al pinzón, ¿no al viso? Al pinzón, al pinzón. El viso es el siguiente partido. El próximo fin de semana. Por cierto, que creo que no aparece en el resumen, pero sin lugar a duda, uno de los momentos claves del partido, uno de los momentos fundamentales del encuentro fue esa parada de Edu Villegas. Un ataque claro del equipo visitante en el que aparece Edu y de lo que podía haber sido ese 1-1, se pasa al 2-0. A este 2-0 con mala fortuna. Esta vez sí era Viri el que entraba por banda derecha a pase de Ale Padilla. Y el centro, pues Fernando Guisado lo metía en su propia meta. Tamayo que caía dentro del área, o al menos eso parecía jugada dubosa ahí. Prácticamente, mientras Tamayo está sobre la línea. Así que penalti que va a lanzar el propio Tamayo por el centro y con la pierna derecha para adentro. Era el 3-0, ponían la tranquilidad en el marcador. Minuto 78, los jerecistas que respiraban aliviados y conseguían de esta forma la tercera plaza de la clasificación. Tamayo que no faltaba nuevamente a su cita con el gol. Y bueno, por fin hubo un partido tranquilo. Aunque como decíamos, la parada de Edu Villegas al comienzo de los segundos 45 minutos, pues fue vital para que no hubiera sufrimiento. Porque si no hubiera costado muchísimo más ganar este partido que se habría puesto con 1-1. Pepe, tú que has sido futbolista, cuando te marcan el 1-1 y juegas contra un rival de la zona baja, van a intentar encerrarse atrás. Pero nosotros no podemos mirar en qué puesto está cada equipo que nos visite o que vayamos a visitarlo. Ya hemos visto, sobre todo en los resultados de ayer, de que aquí no se puede fiar nadie en de nadie. No porque vaya al último ya tienes que ganarle por 5 y al que va por la mitad de la tabla por 2. Nosotros el domingo pasado ganamos apurradito en Almogoba, o por lo menos fue un resultado justo. Y a mucha gente les pareció poco. Y ahora resulta que van y van a Lucena, le empatan a Lucena en su campo. Yo creo que aquí hay que mirar a todos los rivales de la misma forma. El equipo tiene que entregar a tope contra todos. Y aquí confianza en ninguna, sino esto al final de mayo tenemos que estar entre los tres primeros. Y para eso hay que ganar muchos partidos y hay que entregarse y hay que seguir con ilusión. Tuvimos la suerte ayer también de que los resultados nos favorecieron. Otras veces nos perjudicarán, pero la obligación nuestra y la misión es intentar ganar el máximo posible de partidos para estar arriba. Está más que visto y comprobado que la mejor fórmula en esto del fútbol es centrarse en el partido de cada semana. Y utilizar esa manida frase del partido a partido. Pero sí que bien es cierto que en las próximas semanas, incluso en el próximo mes, hay varios equipos que están ahora mismo en la zona baja de la clasificación. Antes de ese partido contra el Cali B, que es el equipo que de momento se está mostrando más fuerte, sería muy importante, ¿no, Pepe? El ir acumulando puntos de cara a esa segunda parte de la segunda vuelta. Hombre, eso es lo ideal. Eso es lo ideal, pero después de los partidos hay que jugarlo. Porque ya el Viso ha ido a Cádiz, la han patado al Cádiz y se dan, ya digo, resultados bastante raros. Porque los equipos, pues, quieren, muchos quieren salvarse esa quema de no bajar de los seis que bajan. Y otros, pues, seguir aspirando arriba. Nosotros tenemos que ir a nuestro ritmo. Nosotros tenemos que ir a lo nuestro. E intentar conseguir uno de esos tres primeros puestos. Pero eso, por desgracia, no es como otros años que en febrero o marzo ya lo habíamos conseguido. Y no creo que este año va a ser hasta finales de mayo. Y yo espero y tengo confianza de que lo podamos conseguir y estemos en una de esas tres posiciones al final de temporada. El propio Sánchez Franzón, bueno, hablaba ayer, tras el partido, de la dificultad del partido del próximo domingo. Si os parece, vamos a escuchar las palabras del técnico del Jerez Deportivo Fútbol Club. Yo creo que es un buen partido por nuestra parte, quitando 10 minutos, 12, 15 minutos de una parte. Creo que hemos perdido un poco. Y digo un buen partido porque en las condiciones que está el campo es muy difícil jugar bien. Ustedes dirán, el campo está espectacular. Mentira. Creo que no hay derecho que para jugar un partido de competición, para jugar un domingo se pele un miércoles el campo. O que tú pidas que te rieguen el campo y el Jariño diga que no os quiere regar el campo. Yo creo que un campo como Sapince merece un respeto para todo el mundo. No, 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 hombre, porque el resto, pero tengo que hacer hincapié porque es un tema que nos jode mucho, nos jode mucho. Yo creo que la fama de Sapince, en nombre de Sapince, se merece algo más. Independientemente del nivel de la categoría que tú estés jugando, que estés jugando en una categoría, digamos, inferior, pequeña. Yo creo que el estadio de Sapince y lo que rodea Sapince se merece el respeto de que al menos el campo estén en las debidas condiciones para jugarse un partido. Y no me parece una condición idónea pelear el campo un miércoles un jueves para jugar un domingo y después tú le pides que te rieguen el campo y dices al Jariño que no os quiero regar el campo. Mira los resultados de hoy y cualquier equipo le está ganando a cualquiera. Entonces, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Hemos tenido la fortuna de que hemos hecho un gol pronto y entonces eso evidentemente no nos ha valido para controlar el partido. Pero se está demostrando en esta categoría y los resultados de hoy lo dicen de que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. De siempre. Prueba de ello es que está aquí el equipo. Era un futbolista y yo lo he hablado mucho con él que ha estado más de una vez con un pie más fuera que dentro. Depende de él. Todavía queda campeonato incluso para que esté más fuera que dentro. Pero ahora mismo, mientras responda, fenomenal. Es un buen futbolista. Digamos que es un profesional. Yo creo que la definición de Joaquín es un profesional. Un futbolista que a lo mejor a la grada no le llega, pero para todos los que estamos alrededor de él nos está demostrando que es un futbolista que conoce perfectamente su oficio y que lo va a venir muy bien. No, hombre, probablemente le falta el ritmo de los últimos partidos que no jugó el saluqueño, pero él había jugado 10-11 partidos de segunda vez este año y eso te da un ritmo. Por lo que es verdad que en los últimos partidos, un mes, un mes y medio no había participado y eso se nota, pero vuelvo a repetirte, un profesional y responde perfectamente. Muy bien. Yo creo que es una posición natural. Es decir, Antonio ha sido siempre lateral derecho. Únicamente que a lo mejor un poco por la circunstancia de la edad o la circunstancia cuando llegó aquí al equipo al principio de temporada no había otro futbolista, ¿no? Pero ha respondido perfectamente y el cambio únicamente se debió a que tenía una tarjeta y me daba miedo de que el futbolista, digamos, muy explosivo y me daba miedo que le sacaran la segunda tarjeta. Aparte de todo, es también la quinta para él. Lo puede jugar domingo que viene y es interesante también ir metiendo otra vez a Padilla. Sí, y que lleva cinco, seis o siete partidos sin perder. Muy difícil, como todos los partidos. El otro día comentábamos en Almodóvar, ¿no? Que parecía que era muy sencillo ganar en Almodóvar, que era enormemente sencillo. Bueno, pues hoy Almodóvar en Campos de Lucena ha empatado, ¿no? Es decir, que está todo hace cuatro semanas empatamos en San José. No se le dio mérito al resultado, o se ha ganado hoy en Puente Genic, iba segundo. La categoría está enormemente igualada, enormemente complicada y cada punto, cada punto cuesta muchísimo. Por eso estoy jodido, jodido todavía con el punto que nos han quitado, porque estaríamos todavía más hartos. Ahí estaban las declaraciones de Juan Antonio. Bueno, como decíamos al principio, contento, satisfecho por el resultado y la posición en la que acaba la jornada el equipo. No tanto con el tema del campo, el riego, bueno, estaba un poco largo. Esperemos que esos problemas se puedan solucionar. Miquel Gandarias, el entrenador de ayer visitante, que no pudo sentarse en el banquillo porque arrastraba una sanción, tuvo que ver el partido desde la grada y, bueno, entendía la dificultad que entrañaban para sus jugadores el encuentro ayer en Chapin. Lo escuchamos. Bueno, sabíamos que veníamos a un partido complicado, sabíamos que íbamos a tener alguna oportunidad, que si no concedíamos muchas ocasiones íbamos a competir. Y está claro, la primera parte ha sido una primera parte muy plana, tanto por parte del Jerez Deportivo como del Pinzón. Ellos han aprovechado una concesión nuestra, un desajuste defensivo en banda izquierda y a raíz de ahí yo creo que la primera parte ha sido muy igualada. Y el principio, la segunda parte sí hemos tenido nosotros un poquito más el dominio, hemos apretado un poquito, hemos adelantado las líneas para buscar alguna carencia suya, sobre todo a la espalda de los laterales. Hemos tenido alguna ocasión y ya a partir del segundo gol, que es un gol muy desafortunado por nuestra parte, un centro por banda derecha y un autogol en una situación pues comprometida entre el lateral y el, entre el defensa y el portero. Pues a partir de ese segundo gol ya el partido ha sido otro. Ya nosotros también hemos bajado un poquito los brazos. Ellos tampoco han ido mucho más a por el partido y no tuvimos más historia más que el penalti. Parece que el penalti y la falta se sitúa fuera del área. Ya no he podido ver, eso ya se verá en el vídeo. Y por lo demás, felicitar al Jerez Deportivo por la victoria y nosotros a seguir trabajando. Bueno, la primera parte la verdad que ha sido muy plana. Tampoco ha apretado mucho, no ha habido mucha intensidad, mucho ritmo, ni por nuestra parte ni por el suyo, menos la situación del gol y otra jugada por banda derecha del Jerez. Lo demás no ha sido muy diferente, o sea, ha sido un partido bastante igualado. Eso sí, el Jerez tiene categoría y tiene jugadores de tal categoría para estar arriba. Y creo que está claro que he visto hoy que se ha metido ya entre los tres primeros, a partir de hoy será ascendente. Sí, Rubén, justo antes del 2-0 hemos tenido un par de llegadas que se veía que el equipo estaba apretando. Habíamos echado una línea un poquito más adelante, en la primera parte de la segunda parte. Ellos han dado el pasito atrás, incluso defendiendo en muchos momentos con cinco defensas. Y ahí ha sido una de las claves. Claro, al final los partidos son 90 minutos, pero se reduce a cinco o seis detalles en el partido. Detalle a favor, a favor del Jerez el primer gol, detalle a favor del segundo gol. Y nosotros, dos o tres acercamientos que hemos tenido, pues no hemos tenido ni el acierto ni la fortuna de marcar el gol. Ahí estaban las palabras de Gandarias. Y bueno, ponemos punto y final a lo que fue el encuentro de ayer. En Chapín, ya a pensar en el partido del próximo domingo, en el viso del Alcor. Desde el club ya, como siempre, se está organizando ese desplazamiento para que los aficionados que quieran acompañar al equipo puedan acudir al estadio sevillano. Bueno, cinco euros la entrada en venta anticipada, diez euros el autobús, como siempre, las plazas disponibles en la oficina del club. Y hasta aquí un poco el tema deportivo. Bueno, cerramos la carpeta del tema deportivo y abrimos la carpeta de los temas... También deportivos. También deportivos, pero bueno, un poco más de los despachos. Depachos deportivos, sí. Ese proceso electoral, Antonio, que está a la vuelta de la esquina, que bueno, calculamos que para principios de marzo, mediados de marzo, se puede poner en marcha. ¿Qué es lo que se nos viene encima, Antonio? Bueno, pues lo primero que hay que decir que efectivamente lo tenemos ya encima por la sencilla razón de que los procedimientos electorales en el ámbito deportivo son en general largos. Son largos para ofrecer precisamente garantías. Y entonces, como son largos, pues hay que empezarlos. Si queremos que a principio de junio ya haya una nueva junta directiva en el club que pueda afrontar con garantías, pues yo pienso que seguro que el año que viene en tercera, pues para eso necesitamos empezar prácticamente ya muy pronto. Eso la junta directiva será la que diga la última palabra, pero ya empezará pronto este proceso. Y lo primero que hay que hacer es convocar una asamblea general. Esa asamblea general hay que convocarle y ya sabemos que son 15 días. Desde que se convoca hasta que tiene lugar. Como mínimo, claro. Entonces, en esa asamblea lo que hacen los socios precisamente es abrir el proceso electoral ellos mismos, aprobar el calendario, puesto que si en el calendario hay algo que no estén de acuerdo, pues no lo aprobarán. Es decir, lo aprueba la asamblea general, aunque después veremos que tienen todos los socios otros trámites para poder impugnar cosas. En tercer lugar, la asamblea general, y esto es muy importante, aprueba la composición de la comisión electoral. La comisión electoral es la que va en todo momento a admitir impugnaciones o no las va a admitir. Y para ello se tienen que presentar y tienen que ser elegidos cinco titulares y cinco suplentes. Cinco titulares y cinco suplentes son los que formarán esa comisión. Y que han de ser necesariamente asambleístas, que es lo mismo que decir socios. Por tanto, cinco titulares y cinco suplentes. Es muy importante la comisión electoral porque ellos son los que van a decidir si se impugna una candidatura, si un socio puede votar, si no puede votar. De alguna manera, para que nos entiendan los socios, los aficionados, son los árbitros o los jueces de este proceso. Y por supuesto, han de ser independientes, tan independientes que no los que formen parte de la comisión electoral ya no podrán formar parte de ninguna candidatura y por tanto no podrán formar parte de la junta directiva posterior. ¿Pero esto significa que estos socios que constituyan ese consejo no pueden firmar en ninguna candidatura? Es decir, porque para presentar una candidatura hay que tener un aval. ¿Esos socios pueden firmar en alguna candidatura? Eso no está previsto. Yo pienso que técnicamente, jurídicamente, a lo mejor podrían firmarla. Pero, desde luego, si yo formara parte de la comisión electoral no la firmaría por razones éticas, que no es lógico que la persona que está allí apoye a nadie. Entonces, como hay que parecerlo, además de serlo, pues lo lógico es que no se hagan precisamente. Perdón, Antonio. ¿Miembros de la actual junta directiva podrían formar parte de esa comisión? Sí, desde el momento que ya se hacen independientes podrían formar parte. Después hay una cuarta cosa que también podría haber que elegir en la asamblea, que es la composición de la comisión gestora. Pero la comisión gestora solo se nombrará si no quedaran un número determinado de miembros de la junta directiva que garanticen, por poder cubrir que haya presidente o vicepresidente que haga su vez, es decir, que queden los elementos básicos para poder continuar con el club. Si bien también aquí hay que señalar que tanto la junta directiva desde el momento que se convoca elecciones como la comisión gestora ya no pueden hacer más, no pueden adoptar ningún trámite que no sea de mera administración de la entidad. Es decir, no pueden, por ejemplo, realizar un fichaje o contratar a un entrenador para el año que viene o un director deportivo, nada de esas cosas se puede hacer durante el periodo electoral. De ahí la necesidad de empezar pronto para acabar. Eso quiere decir, perdona, y aquí te pregunto a ti también, Pepe, bueno, más o menos en los tiempos que estamos, esta asamblea de la que estamos hablando ya posiblemente se convoque para marzo. A partir de marzo no se podría tomar ninguna de estas importantes decisiones de las que habla Antonio, ¿verdad, Pepe? Bueno, yo en temas jurídicos la verdad es que no estoy muy puesto que digamos ni entiendo mucho, pero... Sí, pero vamos, más que nada al tema de los plazos. Pero yo pienso que si se presentan candidaturas y, no sé, el equipo necesitara antes de terminar la liga, cinco partidos antes que se pueden firmar jugadores y hubieran candidaturas, si se consultan con esos candidatos no se podría hacer el fichaje o se podría reforzar el equipo o se podría hacer... Para lo que es el año, lo que se señala siempre es que se pueden hacer los actos de mera disposición. Hombre, un fichaje hasta que acabe, por ejemplo, la temporada y tal... Sí, que quizás no comprometa la próxima campaña. Pero comprometer a la junta directiva siguiente, yo desde luego entiendo... No, yo me refiero a eso simplemente que a lo mejor ya hemos visto que hemos querido reforzarnos y que otro jugador no ha podido ser y a lo mejor en cualquier momento pues saltaría un jugador que pudiera ser interesante para el club y si tenemos las manos atadas y no se pudiera firmar pues sería casi un poco un perjuicio para el club, ¿no? No obstante, Pepe, perdón, insisto un poco. En los tiempos en los que estamos calculamos que para marzo aproximadamente puede que sea convocada esa asamblea. Sí, 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 nosotros queremos. Por eso, si hay algo que puede presumir este club es de socios y de juristas. Tenemos 5 o 6 juristas extraordinarios y aquí se va a hacer lo que ellos digan legalmente porque este club siempre hemos estado con las cartas boca arriba, que todo el mundo se entere de todo, que no hayan equivocaciones y ni malos entendidos. Por ir avanzando. Bueno, nos situamos en esa asamblea de marzo, entendemos que ahí se convoca o se inicia ese proceso electoral. Sí, se inicia, se abre el proceso. Desde que se abre ese proceso hasta que se empiezan a presentar candidaturas, ¿qué es lo que va a hacer? Hay otra serie de trámites. Lo primero que hay es que la comisión electoral tiene que constituirse. Es decir, tiene que constituirse y aprobar uno de los trámites más importantes, que es aprobar el censo. Es decir, aprobar quiénes son quienes pueden intervenir en las elecciones. ¿Y quiénes son? Son los socios, en principio son los socios que tengan más de 18 años. Entonces, hay que hacer una relación... ¿Solo es el único condicionante? Sí, es el único. ¿El tema del tiempo de... El tiempo no se habla en... Bueno, quizá al principio no he dicho que nuestro club, lo único, todo el proceso electoral está regulado en 10 artículos. En los artículos 44 a 53 de los estatutos. Pero no disponemos todavía de reglamento electoral. Entre otras cosas porque hubo que modificar los estatutos, como sabéis, para que pudieran votar todos los socios y demás. Entonces, no tenemos reglamento electoral. Con lo cual, muchas cuestiones pueden quedar en el aire. Por ejemplo, en el futuro a lo mejor conviene estudiar si pueden votar los mayores, no de 18, sino de 16. Aunque habría que modificar los estatutos. ¿Por qué? Porque tampoco en principio parece muy lógico que en el ámbito federativo puedan votar los mayores de 16 y en el club, sin embargo, los mayores de 18. Entonces, bueno, pero actualmente son los mayores de 18 y ningún otro requisito. Por tanto, hay que hacer conforme a eso un censo. Y en el censo puede ocurrir que metamos sin darnos cuenta a una persona que tenga menos de 18 o por el contrario, que omitamos a uno que pudiendo votar. O por ejemplo, que metamos a alguien que no es socio, que lo fue el año pasado, lo que sea. Bueno, pues para eso hay un trámite de impugnaciones y que es muy importante porque, y esto así funciona en todas las elecciones, tanto política como deportiva y demás, que es que si el censo una vez que se aprueba va a misa, que es decir, ya después no cabe que una persona diga, oiga, que es que yo debía estar en el censo. Eso ya no. Una vez que se aprueba el censo solo pueden votar y pueden votar todas las personas que estén en el censo. Así que ese es uno de los trámites más importantes. A continuación viene la convocatoria propiamente electoral, que hay que publicarla durante 15 días. Hay que publicar esa convocatoria en la oficina, en la web, en los medios. Ahí es uno de los temas que en su día será el reglamento electoral y habrá que concretar, por ejemplo, si en la web tiene que reunir alguna, por ejemplo, que nada más que se abra figure el proceso electoral para que cada cual pueda acudir y no le cueste mucho trabajo encontrarlo. Entonces, porque los temas de publicación en la web es lo que últimamente ha dado más juego en las discusiones en clubes y en federaciones. Incluso se han anulado algunos procesos electorales federativos por este motivo. Y entonces, pues a partir de ahí habrá 15 días para presentar candidaturas. ¿Y qué tiene que hacer ese futuro presidente a la hora de presentar la candidatura? Pues tiene que presentar, porque el sistema de nuestro club es así, de momento, que es que son listas cerradas. Por tanto, él tiene que señalar su junta directiva, la junta directiva que va a ir con él y presentar el aval del 5% de los electores. O sea, estamos hablando de que si ahora mismo tenemos unos 3.500, 3.600 socios, así a grosso modo podemos estar hablando de unos 2.000 socios aproximadamente, así a grosso modo, que tengan capacidad para votar y de esos 2.000 socios el 5%. Unos 500 y pico. Vamos, yo no tengo matemáticas, no sé, bueno, pero me salen unos 500, 550. Entonces, es una tarea ardua, por eso digo que después se puede perder un tema, porque hay que presentar... No, perdona, 100, ¿no? 100, ¿no? El 5% estaríamos hablando de unas 100 firmas. O 100 firmas. Unas 100 firmas aproximadamente. Sí, el 5%, ¿verdad? Sí, 100 firmas. Unas 100 firmas aproximadamente para ese aval. Todo lo que estamos hablando a grosso modo, claro, pero bueno, eso ya en su momento se... Es verdad que perfilarlo. Efectivamente. Las 100 han de presentarse con número de socios y sobre todo una cosa muy importante, con fotocopia del DNI. Entonces, esto requerirá que la comisión electoral revise los 100 que se presenten o los 150, porque la comisión con comprobar que hay un número determinado, pues entonces de estas candidaturas admitirá y proclamará las candidaturas. Primero, provisionalmente, y dará unos días no bien especificados, y eso habrá que acordarlo, pero como mínimo habrán de ser tres días hábiles para que se impugne cualquiera de las candidaturas. Si es que hay más de una, o si hay una, también puede impugnarse esa una. Y después, definitivamente, pues sea una o sea más, se resolverá por la comisión electoral y llevará a cabo la proclamación definitiva. Y a partir de la proclamación definitiva es cuando se bifurcan las cosas, porque a partir de ese momento será distinto según haya un solo candidato o haya una pluralidad de candidatos. En cinco minutos, Antonio, me tienes que resumir qué pasaría en los dos casos, porque nos quedamos ya sin tiempo. Pues si hay una sola candidatura, pues solamente se resolverá las impugnaciones que hayan contra ella y se proclamará definitivamente al presidente y se comunicará la designación, ahí no hay elecciones propiamente, se comunicará quién ha resultado elegido presidente y su junta directiva a la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva, es decir, a la Junta de Andalucía por una parte y a la Real Federación Andaluza de Fútbol por el otro. Y ahí acabó el proceso. En cambio, si hay varias candidaturas, se abrirá un proceso electoral que tampoco está establecido, pero el tiempo, pero que como mínimo será de 10 días. Yo en este punto quería brevemente… Perdona que te interrumpa, Antonio. Todos estos cabos sin atar, entiendo que es la actual junta directiva la que tiene que completarlo. Es lo que quería señalar. Si no se dice nada va a tener que ser la comisión electoral, porque todo esto debía estar previsto en un reglamento electoral, pero ya digo que por las circunstancias y más no hay reglamento. Bueno, hay que tener también en cuenta que estamos hablando de un club joven, que son las primeras elecciones prácticamente. Mi consejo, y se lo doy al presidente, es que se lleve a la Asamblea General, se lleve un pequeño, no digo reglamento, pero por lo menos las 15 o 20 cuestiones básicas. Eso es lo de los 3 días, 10 días y no, eso lo va a aprobar de todas maneras, lo tiene que aprobar la Asamblea General al aprobar el calendario. Pero otras muchas cuestiones que pueden surgir, por ejemplo, que una candidatura diga, yo quiero que me den los correos electrónicos para hacer propaganda de mi candidatura entre los socios. Es evidente que hay que buscar otra forma de que hagan publicidad que no vaya en contra de la ley de protección de datos. Entonces, todas estas cuestiones que pueden surgir, o la mayoría de las cuestiones que pueden surgir, deberían ser aprobadas por los socios. Así no hay margen de discusión. Y la Comisión Electoral lo que haría sería aplicar solamente esa norma básica. Y lo que surgiera, nuevo, que pudiera surgir, que no hubiéramos previsto, pues esas serían las únicas cosas que tendría que resolver la Comisión Electoral. Antonio, en el último minuto rápidamente, por concretar, a grosso modo también un poco el tema de las fechas. Hemos hablado de esa Asamblea en marzo, en el caso de que haya una candidatura, ¿cuándo tendríamos presidente? Y en el caso de que hubiera más candidaturas, ¿cuándo se tendría el nuevo presidente? Depende del calendario que apruebe la Asamblea y que será normalmente el que le proponga la Junta Directiva. Si se sigue un calendario razonable, yo un calendario razonable, pienso que no iríamos desde el momento en que se convoca la Asamblea General, no iríamos hasta que haya presidente, serían unos tres meses. Estamos hablando de marzo, abril, mayo. Pero si hay más candidaturas, el tema se alargaría o más, porque ten en cuenta que también lo que son las votaciones tendrían que convocarse 15 días antes, puesto que se considera en Asamblea, aunque se celebren después en otros días, pero se considera en Asamblea. Por lo tanto, también tendría que ser convocado 15 días antes, es decir, el proceso se alargaría un poco más. Nos quedaría por examinar, pero ya lo vamos a dejar, porque no, vamos, lo que veamos, nos quedaría todo lo que es la designación de la mesa electoral para poder celebrar las votaciones y la celebración de las votaciones con toda la incidencia que pudiera haber. De eso hablamos el siguiente otro día. Si te parece, Antonio, eso te iba a decir. Ese capítulo lo abordamos en otra noche de Pasión Jerezista, porque hoy ya nos quedamos sin tiempo en este bloque, todavía tenemos que hablar de la cantera, del fútbol sala y de todos los resultados de los equipos inferiores. Así que, si te parece, Domingo, nos vamos a publicidad y volvemos con la cantera Jerezista y el estrés Toyota Nima Auto.